La negociación viene siendo bastante larga en el marco del Comité Técnico de Estudio del Costo Operativo. Hemos hecho avances importantes en el seno del comité. La consultora que fue contratada nos había entregado parcialmente resultados de su trabajo, pero todavía faltaba el informe final que se recibió recién en el transcurso de la semana pasada. Bueno, con todo este ruido que hubo de aumentos de combustible y mucho esfuerzo también por parte del gobierno en negociación también con el sector privado de emblemas, estaciones de servicio, etc., se consiguió reducir finalmente el impuesto selectivo al consumo, que también eso implica un menor aumento, digamos, una nueva reducción respecto al precio que habían señalizado los emblemas, para el diésel que utilizan los camiones de carga. Y en línea con ese esfuerzo, bueno, el sábado tuvimos una reunión bastante larga. Tuvimos que realmente poner mucho esfuerzo de todas las partes para finalmente llegar a un acuerdo. El gobierno ha hecho esfuerzos importantes. Nosotros hemos hecho esfuerzos importantes. Recordemos que estamos en una situación de crisis muy importante, muy grave en el campo con la merma que tenemos de la producción esperada de soja, que bueno, hoy en día está sobrepasando largamente ya el 60% de merma respecto de la producción esperada para lo que era la producción de verano. Y bueno, realmente todos, como estaba diciendo, todos hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a este buen puerto. Se han cumplido ciertos compromisos que ya anteriormente había señalizado el gobierno, como por ejemplo la disminución al 30% de la retención del IVA, que es un ítem muy importante que hace a lo que es el flujo de caja de la operación, ¿verdad? Y el mejor manejo de lo que es realmente la liquidez en esta actividad del transporte. Y a su vez se han revisado algunas de las tarifas de peajes que hay en algunos puntos que subieron de manera muy importante, ¿verdad? Así que bueno, va a ser un año difícil, no obstante, no hay mucho producto para transportar. Y bueno, esperemos que todo, digamos, toda esta población de gente que depende de esta actividad pueda hacer, aunque sea un poco de trabajo con el poco volumen que tendremos este año. Y luego, bueno, habrá que ser muy eficientes, muy cuidadosos en el sentido, bueno, administrar bien la coyuntura. Porque de vuelta, ¿verdad? Lastimosamente la baja producción repercute en este sector, que es lo que es el transporte también, y que permea mucho en toda la economía por su impacto en la utilización de, bueno, este, compra de cubiertas, mantenimiento de los camiones, consumo en general en todo el tránsito, parada en algún local de comida, comprar hielo para tereré, remedio yuyo, chipa, en fin, gomerías. Toda esta cadena permea muchísimo la economía y lastimosamente se va a ver resentida con esta situación agrícola. Rebobinando, el acuerdo que hemos hecho tiene vigencia hasta el 28 de febrero de este año. En este medio tiempo, mientras llegamos a esa fecha, vamos a continuar las reuniones en el seno del comité técnico. La consultora nos ha entregado dos insumos fundamentales. Uno es el valor medido en costo por kilómetro, y también luego es una serie de recomendaciones y una fórmula de ajuste que, digamos, funciona cuando uno de los factores que inciden en el costo operativo varía, uno cambia, ajusta ese nuevo valor y esta planilla hace esa determinación. En esta planilla uno tiene la incidencia porcentual de cada uno de estos ítems, ¿verdad? Y bueno, lo que tenemos todavía que determinar es cómo construir una nueva tabla referencial en base a estos costos operativos. Y bueno, lo que estaba pendiente era justamente el informe final, ¿verdad? El informe final con recomendaciones de, inclusive, de política pública. Nosotros hemos tenido acceso en una presentación, todavía no tenemos la copia con nosotros, pero ya, bueno, hemos visto el informe completo. Y ahora en la mesa continuaremos trabajando con estos insumos que nos dejó la consultora. El producto es transportado varias veces. El primer flete que se realiza es de la chacra a los silos. Es un primer flete, es un flete corto que se realiza, bueno, obviamente en el momento de la cosecha. Hoy en día nosotros ya estamos con un avance superior al 70% de cosecha. Y el movimiento escaso ya es absolutamente evidente, ¿verdad? Está muy avanzada la cosecha y el movimiento es muy bajo. Luego ese producto vuelve a ser transportado desde los silos hacia los puertos y o las fábricas. Luego, nuevamente, en muchos casos es transportado desde fábricas hacia puertos, para aquellas fábricas que no están cerca de la costa de los ríos, o son transportados los subproductos al exterior para exportación terrestre, por ejemplo, hacia Brasil. Y en muchos casos también, ya en el caso de alimentos balanceados, tienen que ser distribuidos esto hacia los centros de consumo, de, bueno, para alimentación de aves, de cerdo, ganado vacuno, ganado de leche. En fin, es una cadena que este año al tener esta afectación por la sequía, va a tener menos volumen para transportar. Bueno, es una tabla que tiene una tabla referencial similar a la que hemos usado en todo este tiempo. Son un montón de lugares y montones de valores, ¿verdad? Pero de vuelta, el resultado de esta tabla ha sido un gran esfuerzo de todo lo que hemos estado. La negociación ha sido larga, ha sido dura, pero bueno, el involucramiento también de los líderes que hemos participado acá, tanto del sector dador de carga, de CAPECO, CAPRO, FECOPRO, por un lado, del sector de los transportistas, a través de, bueno, de los dirigentes de las federaciones, la presencia de referentes del gobierno también ha sido muy importante para que, bueno, finalmente esta negociación llegue a buen término.